Música Nos encontramos en la plaza cívica Miguel Hidalgo y Costilla del municipio de Acámbaro donde se está llevando a cabo el festival Madonari con el tema Lucha Libre Mexicana como podemos ver grandes artistas de los municipios de Salvatierra, Celaya, Irapuato hasta estados como Guadalajara, Monterrey y de ahí mismo Acámbaro se encuentran realizando una serie de artes Madonari Aquí vemos en estos momentos en la plaza como la gente del municipio de Acámbaro y de otros lugares que nos visitan se han acercado a observar estas obras de arte por parte de artistas conocidos, jóvenes Madonari, público en general Vamos a preguntarle al artista cambarense reconocido ya por su trayectoria en el municipio, en el estado y a nivel internacional, Mane Reyes Mane, coméntanos, ¿qué estás haciendo en estos momentos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Bueno, yo estoy pintando una obra que representa a tres luchadores que son los tres luchadores favoritos que tengo principalmente El Santo por las películas épicas donde rescataban a los mexicanos que llaman contra las momias, contra demonios Bueno, tengo a Mascarita Sagrada, que es uno de mis favoritos porque me parece que me gustaba ver como mucho la serie de los Power Rangers y siempre vi enzo máscara como esa identidad Y el tercer luchador que estoy pintando es Místico Para mí es, creo que el mejor luchador americano que ha tenido en cuestión de, por su creatividad a la hora de hacer sus mariometas, piruetas Y bueno, ahorita le estamos aquí plasmando en el Ibal Madonara y aquí de Acámaro Coméntanos, ¿cómo ha sido este trabajo durante estos dos días? Bueno, empezamos desde ayer a las nueve de la mañana y pues bueno, es un proceso laborioso y aparte de buscar la intemperie el sol, la lluvia, estamos dispuestos a muchas cosas y es difícil, pero es muy padre el poder compartir el arte directamente con las personas prácticamente aquí en la plaza se volvió una galería al aire libre y creo que lo hace interesante porque los niños, los jóvenes inclusive los mismos padres de familia se involucran más en cuestiones artísticas Ana, agradecemos tu atención Continuamos en este recorrido por el Festival Madonari que se está llevando a cabo en la Plaza Cívica Miguel Hidalgo en el municipio de Acámaro Vamos a preguntarle a una joven que por primera vez está participando en este Festival Madonari la joven Mónica Mónica, coméntanos ¿qué es lo que estás tratando de plasmar? ¿Cómo te has sentido estos días de trabajo? ¿Algo cansada? ¿Te sientes emocionada, contenta de participar por primera vez en un Festival Madonari? ¿Algo que quieras compartir al público? ¿Algo que quieras compartir al público? ¿Te gusta la cara? ¿La gente que quiera participar? Ya gana la pena Bueno, vemos a la joven Mónica pues un poco nerviosa pero contenta de estar participando en este Festival de Madonari en Acámaro que ya se ha vuelto una tradición y que claro pues hay artistas reconocidos y de playas internacionales vamos a seguir con este recorrido en la Plaza Cívica Miguel Hidalgo y Cortilla en el municipio de Acámaro donde vemos grandes obras por parte de los artistas que nos visitan de Guadalajara, Monterrey Irapuato, Celaya Salvatierra Coméntanos ¿De dónde nos visitas? Salvatierra, Guanajuato ¿De Salvatierra? ¿Cómo ha sido tu trabajo? ¿Qué estás tratando de representar? Estoy representando al luchador y albernario ¿Cómo te has sentido en estos días de trabajo? Muy bien, muy agustón estoy muy cansado pero es muy satisfactorio en tu obra cuando ya está terminado ¿En busca de primer lugar? Siempre, siempre te gusta un lugar si no con aprender y con nuevas experiencias no es lo bastante Gracias Como podemos ver son obras muy bonitas por gente profesional muchos jóvenes que también por primera vez están participando Maestra Coméntanos ¿Qué es lo que está tratando de plasmar? ¿O qué es lo que está plasmando? Mira, no, doctora la lucha libre yo mexicana yo no soy muy fan de la lucha libre y pues ahora me tocó hacer aquí una representación en este caso elegía a Blue Demon como la imagen que quería expresar ¿Algo más que quiera compartir? Pues mira ojalá y los chicos estuvieran más al alcance de estas convocatorias y que en la cámara hubiera más participación hay muchos chavos que se dedican o les gusta la plática entonces ojalá que en próximas ocasiones tengamos la plaza llena porque de hecho no nos alcanzaría para todos los chicos que hay en Acámbaro pero ojalá y en la siguiente ocasión llenemos la plaza En estos momentos se encuentran artistas reconocidos de otros municipios ¿De dónde vienen? Yo hasta donde sé están de Jalisco no sé ahorita me recuerdo unos de Jalisco que están por acá pero no recuerdo a otros lugares pero vienen de diferentes puntos de la república y eso también es bien importante el Madonari hay gente profesional de esto que les gusta y se dedican así de lleno ojalá que salgan algunos de Acámbaro también varios no algunos varios muchos que les gusta tirarse y acalorarse que se animen Gracias Hasta luego Pues continuamos observando estas bonitas obras de arte por parte de los artistas que se dedican al Madonari entre ellos jóvenes ya algunos reconocidos ya de talla internacional pues seguimos viendo estas obras que son hechas en quises y que no son fáciles de trabajar sobre todo en este tipo de pisos ¿Qué tal amigos? Buenas tardes Coméntanos ¿Qué estás tratando de plasmar en estos momentos? Un el pudema con un sobrero de charro y un sarape lo quise hacer más más mexicano que se viera de todas formas aunque ya tiene la máscara más más mexicano con las dos más Coméntanos características más fuertes ¿Cuántas veces has participado en este tipo de festivales Madonari? Pues apenas van seis nada más los de aquí En seis ocasiones has participado Muy bien muchas gracias Hasta luego Continuamos en este recorrido del festival Madonari en el municipio de Acámbaro en la plaza cívica Miguel Hidalgo donde por primera vez se ha hecho en este lugar ya que en otras ocasiones se ha realizado en el andador Juárez de este mismo municipio Son muchísimas las obras muy importantes muy bonitas por parte de estos jóvenes Madonaris pues que el día de hoy y que iniciaron desde el día de ayer a realizar estos dibujos que tal comentanos que estás tratando de plasmar Es una obra de un pintor de muchos libros que él retrata mucho la cultura mexicana ¿De dónde nos visitas? Yo soy de aquí ¿Es la primera vez que participas en un festival Madonari? No, es la segunda vez ¿Cómo te has sentido desde ayer que empezaste a trabajar? Pues muy bien cansada pero bien contenta con lo que estoy logrando pues aquí estoy ¿En busca del primer lugar? No yo vengo por diversión ¿Por diversión? Por gusto Por gusto por pasar el rato y experimentar ¿Qué le dirías a otros jóvenes que tienen estas ganas de pintar? Pues que lo hagan no importa quien sea todos lo podemos hacer y para eso está este evento y estos espacios no es necesario que vengan por el primer lugar simplemente por experimentar y ver si necesita este arte del Madonari Gracias Pues seguimos en este recorrido de las obras de Madonari en el municipio de Acámbaro estamos en la Plaza Cívica Miguel Hidalgo y Cotilla donde artistas reconocidos de talla internacional nacional pues se encuentran en el municipio participando en este festival Madonari Vamos a continuar con el recorrido son diversas obras de la lucha libre mexicana vamos de este lado vamos de este lado a este artista Madonari ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Coméntenos ¿Qué está tratando de plasmar? ¿Qué luchador es? Blue Demon contra el Hijo del Santo esta fotografía estamos tratando de hacer algo similar por no decir algo idéntico estamos tratando de hacer lo mejor posible ¿De dónde nos visita? De Guadalajara ¿Cómo se enteró de este festival Madonari? Por medio de internet en internet sale la convocatoria y uno de mis amigos me mandó la propuesta de que estaba el evento y entonces mandamos nuestra propuesta Coméntenos ¿Cuántos años tiene ya participando en este tipo de eventos? Bueno tengo 11 años pintando en el piso tengo participando en este tipo de eventos que son 5 o 6 años 6 años 6 años participando en este tipo de eventos hemos ganado hasta ahorita 4 gracias a Dios y ahí vamos buscando buscando el primer lugar buscando hacer una buena calidad de trabajo para la gente que nos visita esa es la idea venir a divertirse más que venir a buscar un lugar venir a divertirse lo principal muchas gracias ánimo que tengan buen día bueno pues como hemos visto ya algunos testimonios de algunos artistas Madonari jóvenes y algunos otros que por primera vez están participando en este festival Madonari con el tema lucha libre mexicana agradecemos a todos los seguidores del periódico Correo Correo al Punto que nos han seguido durante esta transmisión en vivo seguiremos informando el día de mañana